Gloria, gloria del rey del mundo llegó Jesús, 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 que le de Jesús Y yo, 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 y yo En fin de esperanza, mi nueva vida, escuchemos Escuchemos, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Se anunció como un ángel, nació en un vida pasable, María fue su madre, y José su padre eternal. Los hombres vinieron de lejos, inventando las estrellas de aquí, así por preservar el cielo para ver a Jesús por aquí. Jesús, Jesús, te llamaron Jesús. Y Dios, Jesús, en la piscayos lloran, bendito así beacruz rojos, cantando diario Señor. Gloria a ti, gloria a nosotras lloran, bendito al mundo de mí. Jesús, Jesús venga El Jesús vino, el vino chino De las que Evil dry, que alegra char** Es contemplador, es contemplador Gloria, gloria, gloria que el rey del mundo llegó.